Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el área bajo una curva cuando la curva está dada por ecuaciones paramétricas. Para comenzar, sabemos si una curva viene dada por la función f de x y f de x no es negativa en el intervalo cerrado de a a b, entonces el área delimitada por f de si el eje x viene dado por esta integral definida, donde el área es igual a la integral de a a b de f de x, integrada con respecto a x. Así que ahora supongamos que la misma curva viene dada por las ecuaciones paramétricas x es igual a x de t y es igual a y de t. Bueno, comenzando con la integral que sabemos que es igual a la de a, sabemos que f de x es igual a y, entonces estas dos integrales son iguales. Y luego desde aquí, podríamos realizar un cambio de variables usando la ecuación paramétrica, donde y es igual a y de t. Y diferencial x o de x es igual a dx de t por dt. O si queremos, x' de t veces dt. Ahora, como nos estamos integrando con respecto a t, los límites de integración serán de t sub 1 a t sub 2, donde x de t sub 1 sería igual a y x de t sub 2 es igual a b. Sin embargo, antes de ver dos ejemplos, tenemos un par de consideraciones generales. Primero, al igual que f de x no debe ser negativa en el intervalo cerrado de a a b y de t también debe ser no negativo durante el intervalo. Y luego, en segundo lugar, cuando nos integramos con respecto a t, debemos trazar la curva de izquierda a derecha, al igual que integramos de izquierda a derecha integrando con respecto a x. Simplemente mirando estos dos gráficos aquí, si integramos de t sub 1 a t sub 2, porque la curva se traza de izquierda a derecha, la integral sería igual al área debajo de la curva y arriba del eje x. Mirando este gráfico, si integramos de t sub 2 a t sub 3, en realidad estamos trazando la curva de derecha a izquierda, que es la dirección incorrecta. Y, por lo tanto, si integramos t sub 2 a t sub 3, no obtendríamos el área, en realidad obtendríamos un valor negativo aquí. Ahora veamos un par de ejemplos. Se nos pide determinar el área de la región debajo de la curva paramétrica dada por el siguiente conjunto de ecuaciones paramétricas durante el intervalo donde t es mayor o igual que 0 y menor o igual a 3. Entonces la curva ya está graficada aquí. Comencemos por determinar el punto en la curva donde t es igual a 0 y donde t es igual a 3. Entonces, sigamos y hagamos una tabla de valores donde tengamos una columna para t, x de t y de t. Entonces, cuando t es igual a 0, observe que x de 0 sería solo 3 veces 0 menos 2. Entonces, x de 0 es negativo 2. Y de 0 sería la mitad de 0 al cuadrado más 1. Entonces si de 0 es 1. Entonces, cuando t es igual a 0, el punto en la curva sería el punto negativo 2,1. Este punto aquí. Entonces este es el punto negativo 2,1, que es el punto cuando t es igual a 0. Y ahora encontremos el punto cuando t es igual a 3. Entonces, cuando t es igual a 3, x de 3 es 3 veces 3 menos 2. Entonces x de 3 es 7. Y entonces y de 3 sería igual a la mitad por 3 al cuadrado más 1. Eso sería 9 mitades más 1, que son 11 mitades o 5.5. Entonces el punto 7,5.5 es este punto aquí. Y este es el punto cuando t es igual a 3. De nuevo, nuestro objetivo es encontrar el área bajo esta curva desde t es igual a 0 hasta t es igual a 3. Entonces, ¿cuál sería esta área aquí? Observe cómo, si tuviéramos esta curva como una función de x, realmente integraríamos desde x es igual a 2 negativos a x es igual a 7. Pero aquí, como nos estamos integrando con respecto a t, lo haremos de 0 a 3. Entonces, el área va a ser igual a la integral de 0 a 3 de y de t, que es la cantidad. Media t al cuadrado más 1. Luego tenemos tiempos de x de t veces de t, que recuerdan es igual a de x. Bueno, la derivada de x con respecto a t sería la derivada de 3t menos 2, que es 3. Entonces, tenemos 3 veces de t. Vamos a distribuir los 3, para que tengamos la integral de 0 a 3 de 3 mitades t al cuadrado. Más 3. Por lo tanto, la antiderivada sería 3 mitades por t hasta la tercera dividida por 3 más 3t. Observe cómo los 3 aquí se simplifican. Entonces, cuando t es igual a 3, tendríamos 3 a 3 divididos por 2. Más 3 veces 3. Menos, cuando t es 0, ambos términos serían 0. Entonces, simplificando tenemos 27 mitades más 9, o 9 sobre 1, como un denominador de 2. Entonces tenemos 27 mitades más 18 mitades, que son 45 mitades o 22.5. Y esta es área, por lo que serían unidades cuadradas. Ahora veamos un segundo ejemplo. Se nos pide que determinemos el área de la región limitada por la curva paramétrica y el eje x. Entonces se nos da x de t es igual a la raíz cuadrada de t, y de t es igual a 4t menos t al cuadrado. Entonces el gráfico de la curva se muestra aquí. Y tenemos que tener cuidado aquí. Puede ser tentador pensar que vamos a integrar desde t es igual a 0 hasta t es igual a 2, porque estos son los valores x donde la curva se cruza con el eje x. Pero recuerde, vamos a integrarlos con respecto a t, no a x. Entonces, para encontrar los valores t donde esta curva se cruza con el eje x, recuerde que cualquier punto en el eje x tiene una coordenada i de 0. Entonces, para encontrar los valores t de las intersecciones queremos establecer i de t igual a 0, lo que nos dará los límites de integración con respecto a t. Entonces queremos establecer i de t igual a 0, lo que significa que tendríamos 0 es igual a 4t menos t al cuadrado. Entonces, resolviendo por factorización, podemos factorizar t. Nos queda t veces la cantidad 4 menos t. Este producto es igual a 0 cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 4. Entonces, estaremos integrando de t es igual a 0 a t es igual a 4. Estos son los valores t donde las coordenadas i serían 0. Y también observe como, x de 0 es igual a 0. Entonces, cuando t es igual a 0, este sería el punto en la curva al origen. Y luego, cuando t es igual a 4, x de 4 es igual a la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces este sería el punto en la curva. Entonces, de nuevo, esto es cuando t es igual a 0 y esto es cuando t es igual a 4. Entonces, el área que estamos buscando es esta área acotada por la curva y el eje x. Entonces el área va a ser igual a la integral de 0 a 4 d y de t. ¿Cuál es la cantidad 4t menos t al cuadrado? veces de x de t de t. Bueno, x de t es igual a la raíz cuadrada de t, o t a la mitad. Entonces de x de t, o x' de t, es igual a la mitad de t a la mitad negativa. Entonces, aquí vamos a multiplicar por la mitad t a la mitad negativa, luego tenemos de t. Avancemos y encontremos este producto. Entonces tendríamos la integral de 0 a 4 d, 4 veces la mitad es 2. Y luego tenemos t a las primeras veces t a la mitad negativa, eso es t a la mitad. Y luego tendríamos menos la mitad, t a la segunda vez t a la mitad negativa es t a las tres mitades. Sigamos adelante y encontremos la antiderivada. Entonces tendríamos dos veces t a las tres mitades divididas por tres mitades, o dos tercios t a las tres mitades. Y luego menos la mitad por t a las cinco mitades dividido por cinco mitades, o menos la mitad por dos quintas t a las cinco mitades. Sigamos adelante y simplifiquemos. Aquí tenemos cuatro tercios t de las tres mitades. Esto sería menos un quinto t por las cinco mitades. Entonces, realizando la sustitución, cuando t es igual a cuatro, tenemos cuatro tercios por cuatro a las tres mitades menos un quinto por cuatro a las cinco mitades. Y luego, cuando t es cero, ambos términos son cero. Y ya lo resolví. Sale a 64 décimo quintos. De nuevo, estos serían unidades cuadradas. Así que creo que seguiremos adelante y nos detendremos aquí para esta lección. Pero veremos algunos ejemplos adicionales en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!